Con Marco, Shima Bukuro, Jonathan Carrasco y René Molina. El invitado de hoy es Cristian Torres, representando a Vienta y Paje. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a Viajeros al Aire, el primer podcast con actitud viajera. Y bueno, quería comentarles chicos, de verdad, estamos muy contentos de tenerlos todos aquí. Vemos la gente que está comentando. Hay un perro que me está ladrando, es mi vecino. ¿Por qué? Porque cada uno está en sus casas. Y sí, literal, está que me ladra. Todo lo que está pasando aquí en Viajeros al Aire, todo lo que estamos armando, lo hemos armado creo que más o menos, ¿cuánto? ¿Tres semanas? ¿Más o menos? ¿Jonah? ¿Marco? Sí, dos. Sí, más o menos tres semanas. Diría que dos, ¿no? Bueno, dos semanas y creo que una semana de espera. Sí, ¿no? Claro, y ahorita, por ejemplo, hemos tenido problemas porque se me ocurrió poner la introducción a última hora. Y estaba, este... Marco me odia ahorita, yo sé qué, Marco está que me odia. Porque Marco está viendo todo lo que es la programación ahí, con esos programas que hay en la computadora. ¡Wow! Es un mundo diferente. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlos aquí a todos. Me siento muy raro porque escucho mi voz doblemente en mi oreja. Ah, hola chicos, ¿cómo están todos? ¡Wow! ¿Cuántas horas? Lo siento. Y ya, bueno, este... Yo soy René Molina y vengo de parte de Voy y Vengo. Yo soy Marco Shimagukuro. Obviamente mi canal tiene mi nombre. Y nada, y acá al otro lado está... Yo soy Jonathan, más conocido como Yona. Tengo mi canal Viajar, Comer, Reír. Que quizás algunos lo conozcan como Life in Yona. Y los tres nos hemos reunido para hacer Viajeros al Aire. El primer podcast de Viajeros. La actitud viajera. Oye, oye esto, René. ¿Qué es el cherry, no? Necesitamos tener el Logan ya de una vez. Yo creo que sí, ya de repente puede ser como que... No sé, a mí se me ocurría como actitud viajera o algo así. ¿Qué pasa? Yo pensé que era eso. Somos el primer podcast literal, con este estilo, que saldrá en Spotify, que hablamos solamente de viajes. Y es que la comunidad viajera es bastante grande dentro de YouTube, de Facebook, de todo. Es como que una movida de blogueros que hacen contenido porque Perú es enorme y una gente... Las personas que paran viajando no terminan de conocer el Perú. Y en eso estamos nosotros. Estoy leyendo el comentario de Mochila que dice que nuestras voces están sexys. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, te pasaste. Se agradece la voz. La de Marcos, sobre todo. Esta es la voz viajera. Y bueno, estamos aquí, se nos ha ocurrido hacer esto porque obviamente es no solamente con bloguear, es para llenar todo lo que es turismo dentro del Perú. Se nos ocurrió con la cuarentena hacer mejor audio, compartir nuestras historias, anécdotas. Y aparte también, ¿por qué no invitar a muchas personas para que se unan a nosotros? Entonces, nosotros estuvimos pensándolo bastante con este tema. No, en realidad no. Dije, oye, ¿qué hay que hacer esto? Y le dije a Yona y luego le dije a Marco. Y no hemos ensayado, ni siquiera sabemos qué decir. Tenemos una estructura, literal, tenemos un Excel, alucina, un Excel. Y estamos ahí viendo. Pero ahorita creo que ya me pasé de lo que debería hablar y sigo hablando. Y bueno. Es como cuando tú haces tu primer trekking. Vamos, así, a la mala, de frente. Y después te dices, oye, no me compro zapatillas de trekking. Y terminas resbalándote. Oye, hace frío y no traje mi casaca. Oye, traje solamente una botella de agua. Y no alcanza. Y cosas así, ¿no? Entonces, nada, muchas de las cosas que van pasando son en el camino. Así que yo creo que lo que más define el espíritu aventurero, el espíritu viajado, es, oye, hazlo de una vez. No hay mejor momento que ahora mío. Yo voy a contar aquí que nosotros a la hora de armar todo esto, como todo proyecto, tenemos un Trello, que lo creemos el día de hoy. Pero tenemos un grupo donde todo ponemos en línea, comenzamos a comentar, a mejorar el contenido. Y obviamente, Jonah, es así, que tiene que haber una estructura, que obviamente no la estamos siguiendo, porque ya pasamos los 10 minutos. Pero lo primero que íbamos a leer era sobre cómo inició todo esto, ¿no? Y bueno, igual esto es un podcast en vivo. Va a haber algunos errores de repente. De repente la computadora se cuelga, quién sabe. No, no, no. No, no. A mí me pasó, a mí me pasó ya. ¿Sí? Sí. Tenía 7 programas abiertos y era total una chamfaina total. Ya, pues tienes que dejar de, tienes que cerrar pues el Minecraft. Vamos, ahí está. Mira, John dice, vamos a darle compartir. Muy bien, ¿ah? Tú sí. Esa es la actitud. Standing dice, la gente necesita viajar, comer y reír. ¡Epa! Ahí está. Sí, tus seguidores, esto de tu canal viene. Viajeros al aire. Un podcast con actitud viajera.